Música En este día les voy a enseñar un rico postre y para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes un litro de leche, tres huevos, dos o tres cucharaditas de vainilla al gusto una bolsita pequeña de galletas de la marca que usted desee 350 gramos de azúcar, un bol tomamos estos ingredientes, es muy sencillo los mezclamos en una licuadora le agregamos las galletas a la leche le ponemos las dos cucharaditas de vainilla o tres, depende de como les guste a ustedes o es al gusto le agregamos los huevitos listos los huevitos le colocamos la azúcar poquito a poco lo licuamos primero y después le agregamos el resto de azúcar le ponemos el resto de azúcar y volvemos a licuar luego que tenemos licuado, mezclado todos estos ingredientes entonces vamos a proceder a preparar el melado que va a quedar por la parte de afuera ese tan rico que tanto les gusta ponemos la azúcar en el bol en donde vamos a hornear este postre y lo llevamos a la estufa lo ponemos a fuego bajo y vamos mezclando o revolviendo poco a poco a medida que ya se va derritiendo toda la azúcar le podemos bajar más al fuego aún para que no se nos vaya a quemar cuando ella ya tenga esta contextura entonces eso nos va a decir que ya se ha terminado de formar el melado luego de que ya tenemos el melado listo lo esparcimos de esta manera tratando de que queden cubiertos los bordes y entonces ahora sí ponemos la mezcla eso que vemos allí espesito son las galletitas que le puse ese es el truco ya después que tenemos esto así ahí sí ya lo llevamos al horno que lo hemos precalentado a 350 grados entonces lo metemos al horno que está caliente aquí tenemos nuestro postre ya sacado del horno lo dejamos limpiar y lo desmoldamos el magazine de la gente